Todavía no te vas Dice así tus besos Ya mi vida se ha cubierto de tristeza Ya me siento que tu ausencia me hace daño Nuestras vidas se han unido para siempre Y aunque quieras separarnos no podrás Por más lejos que te vayas no te olvido Y ante un griso de rodillas me verás Implorando ansiosamente tu regreso Para amarte cada día más y más Música Prepararnos no podrás Por más lejos que te vayas no te olvido Y ante un griso de rodillas me verás Implorando ansiosamente tu regreso Para amarte cada día más y más Música Música Música